¡Suscríbete al canal! Tenemos, chavales, ¡eh, hostia! Ah, no, aquí no me quemo Me estoy mojando la sovaca La sovaca Menos mal que sé nadar sin brazos, chavales Menos mal Bueno, chavales, lo dicho Como este jugador no lo había traído todavía el canal Tenemos un montón de códigos activos Así que venga, vamos al lío Chavales, ahora mismo tenemos cero gemotes Y mil pavazos nada más Vais a flipar con la cantidad que vamos a tener Cuando terminemos el vídeo ¡Vamos al lío! Para engajar los códigos tenemos que darle aquí al menú Luego tenemos que darle aquí donde pone códigos ¿Vale? Y aquí es donde se ponen los códigos del juego Estos son los códigos que han sido publicados Y que funcionan en Ijulpis 2 El primero es este, Update 4.5 ¿Vale? Código que nos va a dar 25.000 gemotes Y millones de pavazos Y millones de pavazos, chavales Vais a flipar Códigazo, ¿eh? 100 millones y 25.000 diamantes ¡Poca broma los code, eh! ¡Poca broma! El siguiente es Optimized ¿Vale? Con la O en mayúscula También otro código que nos va a dar Bueno, yo creo que todos los códigos nos dan Dinero de diamante, ¿vale? Optimized Canjeamos Perfecto, perfecto ¡Olo, lo, lo, lo de luz que hay ahí! El siguiente es este Family con la F en mayúscula Jodigazo del copo, no es bueno Vamos a engajarlo, chicos Ahí lo tenemos, chicos 50 millones y 25.000 diamantes Esto va subiendo ¡Esto va subiendo! El siguiente es este Patchet con la P en mayúscula Jodigazo del copo, no es bueno Y enseguida está la música y todo De lo bueno que es el código Patchet, canjeamos Ahí lo tenemos 100 millones y 25.000 diamantes Vamos a por otro código todo 500k visits Todo en mayúscula También código que nos da Gemotes y pavazos 500k visits Canjeamos ¡Uriay! También tenemos este Diego in the dark También pedazo de código, chicos Diego in the dark Y nos da más millones y más diamantes Dios de diamantes que me ha dado este El siguiente código es este Sub2ink con la S en mayúscula Pedazo de code, chavales Sub2ink que nos da un milloncito y 500 diamantes Ahora los códigos nos van a dar menos gemote y menos dinero, ¿vale? Pues son códigos más antiguos 400k visits, todo en mayúscula ¿Vale? Es un código que nos va a dar también lo mismo Pero nos va a dar menos de lo anterior ¡Oh, 50 millones! ¡Dios! Si antes lo digo Os he engañado Os he engañado, chavales Menos pedazos de code Menos pedazos de code El siguiente es este Sleep También buen código, chicos Que nos va a dar bastante dinerito 25 millones y 100.000 diamantes El siguiente código es LKNKVGZC Pedazo de code, chavales Vamos a canjearlo ¡Ole, hay! ¡Ole, ole, ole, ole! El siguiente es este KTYDRFHJKLKFHG Dios Códigazo más fácil de aprender, chicos Canjeamos Y nos da también un montón de millones de todo ¡Dos da de todo, chicos! De todo Continuamos la serie de códigos con este Update 4 ¿Vale? Que también nos va a meter un montón de Pavazos y gemotes en nuestro casillero ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! También tenemos este Enyan Enyan ¡Eh! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! Enyan con la H en mayúscula Voy a tener que pegarme Voy a canjear Perfecto Y vamos terminando, chavales Que solo quedan 6 códigos ¿Vale? Mupen 2 Con la M en mayúscula Bueno, estos códigos deberían funcionaros Si hay algún código de lo que estoy diciendo Que no funciona Por favor ponedmelo por comentario ¿Vale? Mupen 2 También canjeamos Un montón de pavazos y de gemotes El siguiente es este Sub2 Arthur Con la S y la A en mayúscula Bueno, estos códigos últimos son muy parecidos ¡Perfecto! 1.500.000 Gemotes El siguiente es este Sub2 6 Con la S y la S en mayúscula También código de monedas Y de diamantes ¡Olé! Y vamos terminando Que nos quedan 3 Sub2 Faz M Con la S y la F Y la M en mayúscula Codigazo del copone Bueno, chavales Regalitos para todos Bien, bien, bien El penúltimo es este Sub2 Yaquido Do Aido Con la S y la Y Y la D en mayúscula Sub2 Yaico Do I Dao Cajeamos Y nos da un milloncito Y 1.000 gemotes Y por fin, chavales El último código de todos Ahojaki Con la 2 H en mayúscula Y nos va a dar también Pavazos y gemotes En este caso 50 millones de gemotes Digo de diamantes Digo de De Pavazos Y 50.000 diamantes Pedazo de Codes Hostia, esto como Esto tiembla, ¿no? Ha parecido que esto Esto sonaba raro, ¿eh? Mirad, chavales Lo que tenemos 953.000 millones De gemotes Y 800.000 millones De millones de Pavazos Madre mía, chavales Pedazo de Codes Que ya lo dije, chicos Que ya vamos a tener Un montón de Somos ricos, chicos Somos ricos Y put Yo quiero saltar Y no puedo saltar ¿Por qué? Porque estoy aquí en el menú A ver Ah, porque estoy en el menú, ¿no? Mirad, mirad, chavales De saltos que tengo, ¿eh? Saltos infinitos Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo Llegué por lo menos A 500 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videítos Todos guapos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken Un par de videítos